Mediante comunicado oficial, ayer en horas de la noche, Liga de Quito confirmó que de las pruebas realizadas al plantel el día martes 28 de julio, 8 resultaron positivos para COVID-19. Dos jugadores, dos miembros del cuerpo médico, un miembro del cuerpo técnico y tres miembros del personal de apoyo ya se encuentran aislados conforme lo establece el protocolo sanitario. Además, el club anunció que se realizarán nuevas pruebas para el personal que resultó negativo. Luego de que se conociera que Liga de Quito presentaba 8 casos positivos de COVID-19, Miguel Ángel Orr fue consultado acerca del tema. El presidente de la Liga Pro puso calma al asunto y señalando que no corre riesgo el arranque del torneo. Los protocolos contemplan los contagios y cada equipo tiene un procedimiento, un procedimiento determinado para poder manejar situaciones específicas como uno o varios contagios, dijo Orr en charlas con Fútbol Ecuador. Lamentablemente Quito y Ambato hoy sufren lo que Guayaquil sufrió hace tres meses. En el fútbol se hacen pruebas como en ninguna otra industria del país y nosotros sí estamos en capacidad de detectar casos positivos. Se hacen pruebas continuas y las seguiremos haciendo. Finalizó. Juan Barriga, doctor con muchos años de trayectoria en Liga de Quito, afirmó que pese a las pruebas que dieron positivo en el equipo algo, el reinicio de la Liga Pro no debería haberse afectado. Lo bueno que nos pasó ahora y que nosotros lo podemos solucionar y que no se vaya a suspender el campeonato. El campeonato debe continuar, debe iniciar cuando se indique con las normas correspondientes, indicó Barriga en el canal del fútbol. Si no hubiéramos hecho las pruebas, habríamos jugado, lo que significaría la irresponsabilidad de jugar con personas que han dado positivo. Lo que deberían tomar en cuenta en la Liga Pro, las pruebas rápidas orientan, pero no son definitorias, agregó el galeno del equipo algo. Juan Zapata, director general del EQ911, conversó el día de hoy con los colegas de futboleros acerca del por qué se ha tardado más la fecha de reinicio en el torneo de la Liga Pro, además de los casos de COVID en jugadores. El también miembro del COE Nacional dijo, La mañana de este sábado en el estadio Capuel se jugó el partido amistoso entre Melec y Guayaquil City. El primer encuentro de 90 minutos terminó con victoria del conjunto del City, gracias a un gol de Miguel Parrales. El segundo encuentro constó solamente de un tiempo de 45 minutos, donde ambos planteles realizaron cambios. Guayaquil City superó a Melec por dos tantos a uno, el gol eléctrico lo hizo el venezolano Edwin Pernia. Con esto el City ha mostrado efectividad ante los dos equipos del astillero, ya que contra Barcelona logró empatar en el Monumental en el primer partido simulato. Cristian Alemán salió lesionado de este partido, el jugador ingresó al minuto 31 y al 39 sufrió una lesión muscular que lo apartó de manera inmediata del terreno de juego. Recordar que el ex Barcelona se encuentra entrenando con el Guayaquil City a la espera de una oferta del exterior. Independiente del Valle, se enfrentó a la Universidad Católica en el Estadio Olímpico de Atahualpa en otro de los partidos simulacro de hoy. En el primer tiempo, los del Trencito Azul se impusieron por 3-0 con triplete de Juan Manuel Tevez. Ya en la segunda parte del compromiso amistoso, los negreazules se llevaron la victoria por marcador de 1-2, con goles de Ángelo Preciado y John Jairo Sánchez para Independiente y Bruno Vides para la Católica. Orlando City con Sebastián Méndez en cancha todo el partido, derrotó en penales 6-5 a Los Ángeles Fútbol Club de José Cifuentes y Diego Palacio y clasificó las semifinales de la Major League Soccer. El equipo del ecuatoriano conocerá hoy su rival, que saldrá del encuentro entre San José y el Minnesota United. La Lazio perdió por un marcador de 3-1 en esta última fecha de la Liga Italiana. Los goles los marcaron Fabián Ruiz, Luis Insigne y Mateo Politano. Felipe Caicedo sí fue convocado en este último compromiso, pero se quedó en el banquillo durante todo el partido. Eric Castillo marcó su primer gol de la temporada y le dio el triunfo al Fútbol Club Juárez 1-0 ante el Necaxa por la segunda fecha de la Liga MX. El ecuatoriano Kevin Mercado no fue tomado en cuenta para este partido por parte del Necaxa. La situación polémica con China, debido a la pesca que están efectuando embarcaciones de esa bandera en el límite marítimo de las Islas Galápagos, es un tema de interés nacional, pues en este caso Antonio Valencia hizo clara alusión a aquello con un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado con una imagen de un buque chino. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, tome medidas, escribió el futbolista ecuatoriano. Ciro Immobile volvió a anotar en la derrota del Alasio y se convirtió en el goleador de la Serie A y el dueño de la bota de oro. El italiano llegó a 36 goles, dejando por atrás a Cristiano y Lewandowski. Además igualó el récord de Higuaín en el Napoli de más goles anotados en una temporada en la Liga Italiana. En Inglaterra, Chelsea y Arsenal disputaron la final de la FA Cup. Dos por uno fue resultado a favor del Arsenal, quienes ganaron el partido con doblete de Aubameyang. Con esto, aseguraron su clasificación a la siguiente Europa League. El Liverpool presentó su camiseta para la siguiente temporada. Según medios en Francia, el Paris Saint-Germain también estaría interesado en Thiago Alcántara. ¡Gracias!